¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera, en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera, allá fueron los bomberos con su campana y su sirena, allá fueron los bomberos con su campana y su sirena. ¡Ay mamá, qué pasó! ¡Ay mamá, qué pasó! ¡Vamos a ver! En el cuarto de tu lado, me cogió candela, se quedó dormida y yo apagó la vela. En el cuarto de tu lado, me cogió candela, se quedó dormida y yo apagó la vela. En el cuarto de tu lado, me cogió candela, se quedó dormida y yo apagó la vela. En el cuarto de tu lado, me cogió candela, se quedó dormida y yo apagó la vela. En el cuarto de tu lado, me cogió candela, me cogió candela. En el cuarto de tu lado, me cogió candela, se quedó dormida y yo apagó la vela. En el cuarto de tu lado, me cogió candela, se quedó dormida y yo apagó la vela. En el cuarto de tu lado, me cogió candela, se quedó dormida y yo apagó la vela. En el cuarto de tu lado, me cogió candela, se quedó dormida y yo apagó la vela. En el cuarto, me cogió candela, se quedó dormida y yo apagó la vela. Me cogió candela, se quedó dormida y yo apagó la vela. ¡El aplauso que se haga! ¡Viene! ¡La humedad de la salsa! ¡La humedad de la salsa! ¡La humedad de la salsa! ¡Suscríbete al canal! Y en el violín, Gerardo Aguillón. ¡Suscríbete al canal! ¡El aplauso para el maestro Gerardo Aguillón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!